Se movilizaron policías en Pensilvania para atrapar a un fugitivo que ven ahí escalando una pared y que es sospechoso de haber cometido varios robos y asaltos. Aunque el sujeto logró esquivar a los agentes corriendo por los techos, no logró escapar del enjambre de oficiales que lo tenía rodeado. Hago una perforación en el intestino, así lo dio a conocer en un comunicado. Pudimos hablar con su ex esposa y esto nos comentó. Tenía como un hoyito, algo así que se le estaba...